Acá viene el centro, ¡el toro! Gol de Nacional Gonzalo Borgesio La peinó, la miró como se metía Lentinelli Haciéndole honor a su apellido el arquero salteño Y cuando Nacional lo precisa, allí está él El toro, Gonzalo Borgesio En seis minutos, dice que Nacional vive Cree y sueña Gana un acero en Belvedere ¿Y qué querés que te diga? ¿Cuánto hace que Borgesio no moja? Y es el día señalado, es el día indicado Y aparece Borgesio para mojar la pasividad del arquero Acompañada por la pasividad de la defensa Solo cabecea Borgesio levantándose Entre dos hombres del equipo de Liverpool De lateral le hizo el gol Nacional Así, así es muy difícil Almeida sacó un lateral prácticamente con sus brazos Con una fuerza muy buena La puso al borde del área Borgesio saltó de espalda La peinó hacia atrás No pudieron marcarlo ni de adelante ni de atrás Este tipo de jugada siempre tenés que tener un futbolista Por delante del delantero que va a recibir Primer error del Liverpool Después gana bien Borgesio la peina Y queda como pintado Lentinelli Como adormecido por la tarde Cuando quiere reaccionar es tarde La pelota entró por el palo opuesto donde vino el óvul Gol desde un óvul de Nacional ¿Sabe quién lo hizo? Borgesio gana Nacional 1 a 0 Fútbol 88.1 FM Punta del Este Para que se ve en el bolso La meten por el medio Meten en el centro otra vez Por aquel sector de la cancha Va arrancando otra vez Nacional Viene metiendo el centro Ramírez Está el segundo Gol Treza Gol De Nacional Alfonso Treza Al pío pío Horrores defensivos otra vez del equipo de Liverpool Facturón No le importó a Alfonso Treza Que en dos minutos del segundo tiempo Para mí Liquida el partido Nacional 2 Líder pulchero Alfonso Treza Y el amanecer es el momento que mejor le queda a Nacional Porque el amanecer del primer tiempo fue el gol de Bergesio Y el amanecer del segundo tiempo fue el gol de Treza Que levantó primero el centro Y que después estuvo pronto para definir la jugada La floja La floja salida de Lentinelli le dejó la pelota servida El amanecer no le sirve a Liverpool Se ve que le gusta dormir un poco más Porque cometió todos los errores juntos En el amanecer del primero Y también en el amanecer del segundo Por momentos parece un gol más de baby football La pelota primero cambió de izquierda de Ramírez para Treza Treza llegó apretado por la raya La puso atrás Nuevamente quedó por la izquierda con dominio de pelota Ramírez Volvió a ser el centro Bergesio llegó así para sigir por la entrada del área Y la pelota que le queda a Treza Que había quedado desenganchado por derecha Para matarle el pique a la pelota Con un toque de puntín Y anidarla en el arco de Liverpool Desconcentrado en defensa de Liverpool Concentrado nacional Gana el tricolor 2 a 0 Fútbol 88.1 FM Punta del Este A Liverpool por ponerse a tiro Va a meter esta pelota A la Medina La va a meter en el área 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hombres de Liverpool Busca el gol Viene para Papelito Papelito para Medina Medina al medio ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Martínez! ¡Gol! 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 Apareció Federico Martínez En 11 11 del segundo tiempo Para poner la expectativa, emoción y música de suspenso Hasta el final del partido Descuenta Liverpool Federico Martínez En 11 2 a 1 Gana el bolso ahora Ahora el que se durmió fue Nacional Porque de un tiro de esquina La pelota se jugó por bajo El centro vino bajo también Nadie tenía Nadie tomó a Martínez Y la pelota fue contra el palo No llegó el arquero Martín Rodríguez Incertidumbre Aquí En el oeste de Montevideo A una salida A un córner de la derecha Hay un doble toque muy bueno Allí de Liverpool Entre el que va a ejecutar el córner Y el otro que queda de frente Para devolvérsela Y después Un movimiento muy interesante De Martínez Que estaba en el fondo De la parte más opuesta Estaba como en el patio trasero Hace un rodeo Se genera el espacio Le llega el paso Y saca el latidazo derecha Bien abajo A la izquierda de Rodríguez Y pone el 1-2 en el partido Lindo partido Sobre todo en este segundo tiempo Se nos va a poner Entre Liverpool y Nacional Fútbol 88.1 FM Punta de liste Que no vaya a empatar Liverpool Porque lo llevan en anda Hasta Florida Acá viene Pintos 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 Gire 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 Rebotó Se salvó Nacional de Milagro Se salvó Nacional de Milagro Va a Para creer Va a pelear Otra vez la pelota Ocampo Ocampo Para D'Alessandro Allí está el pienso D'Alessandro Con la pelota Viene para Cantera La pide Lea Fernández Viene para Brian Ocampo Va a correr Ocampo No va a llegar Ocampo Le va a quedar Para Emiliano García Soca por el medio García Gol de Cantera Gol de Cantera Gol de Cantera Gol de Cantera Pegó en el palo Y él lo liquida Bueno es un blooper Lo que acaba de hacer Liverpool Se lo explican los comentaristas Después de esta Porque se viene Viene para Chacón Chacón dejó para Figueredo Se viene Figueredo La pide Medina Viene para Medina Liverpool la mete en el área El papelito Gol de Cantera Gol de Cantera No hay peor cuña Que era el mismo palo Dijo alguna vez Un relator ha aparecido Sebastián Fernández para empatar el partido cuando se había perdido un gol de manera poco creíble Nacional después de un yerro del fondo de Liverpool y ahora Papelito Fernández en el área chica, a mi entender pone justicia en el partido, 2 a 2 Nacional le perdonó la vida a Liverpool en dos jugadas una atrás de la otra y Liverpool en una buena combinación finalizada por Papelito pone empate está bien con lo visto en el partido, hizo más Liverpool por los puntos hizo más Liverpool futbolísticamente Papelito no lo gritó, vino Chacón, le habló y se le leyó clarito soy de Nacional, dijo Papelito La verdad una pelota bien trabajada por Liverpool a espalda de Carvallo que termina este partido Nacional jugando como lateral derecho una pelota muy bien puesta, un cabezazo al medio y Papelito Fernández como Perico por su casa con toque corto, con tiempo y espacio decretó el gol, eso sí, no lo grito Fútbol 88.1 FM, Punta del Este